Me doy a cantarlo con un sueño, me dormí, me dio un sueño, no te quiero. Pero invito a muchas voces, por ejemplo, al señor Ricardo Arcona. Ayer, Jesús afinó mi guitarra. Me rompió una cuerda, mi pute. No sé quién es inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios, pidiendo nombre tan solo y sin duda, lo pensó en dos, en dos. Dice que alguna costilla, hubiera dado mi columna a ver, pero la volverá a cañar. Mujeres, ¿para qué la queremos? Si con la mano podemos. ¡Uuuh! Pero no era así. El pelado de verde se ríe en la entrada. No, oye, ¿qué más ha hecho eso en su vida? No sé, encierran en el baño estos pelados tres horas. Con el wifi. Después que hice el baño aparece el blanco, entra el papá. ¡Uuuuh! Esa cosa queda romántica. Por ejemplo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué odio! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Qué odio! ¿Por qué me hiciste el pollo de la heladera, huevuelos? Es uno que guarda su polvo y la otra se lo traga. ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¿Poni? ¡Ah, Conti! Señora, ¿ya le dio la pastilla? Se dice lo malo de ser de Oriente, me dijo, ¡opa! Dejá de fumar a esa huevada, de verdad. Dejá de fumar a invitada también. No, no, mejor no me invité porque antes de dar hambre esto, nunca fumó. No sé, ¿verdad? Señora, a ver, no, ¿qué pasa con Oriente? A ver, ¿cuánto he hecho Oriente de acá? Levánteme la mano. Tres, cuatro personas con antecedentes. Levánteme la mano los hinchas del Blue, mi gente sana, gente de sangre azul. ¿Me van a disculpar? ¡A usted! ¡Hurmano, callate, estoy contando! 35 mil personas, gracias. 35 mil personas. ¿Sabe qué, mi amigo? Yo voy a decir la verdad. Hay cosas que a veces hay dos equipos que se enfrentan porque son rivales crucenos. Blumen y Oriente. Por culpa de estos que son de la barra. Que fuman, toman, después... Amanecen borrachos, tirados... No sé, con el calzoncillo de barra, no sé... De verdad. Claro, pues. Yo te conozco. Lo doy en Amanecín. Si Dios ve que te vas a ir para conseguir. Y me da rabia que haya enfrentamientos entre dos equipos que representan a Santa Cruz. ¿Por qué no le hacemos contra? Mirá, el amigo ha dicho a Oriente, sin falta de respeto al mar. Pero hay violencia. Ya los niños no pueden ir a la casa. ¿Qué es eso? 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 Que lindo, querida. Que te salió su muchichito. Si, ¿eh? En mi época, la familia de Santa Cruz eran patillas. Los viquicos, los tronquecos, los gatiquín. No, no. No, eso era el rayado. Así, una manofra con clavos, tornillos, chinos, toquitos. Parecían que le querían mulanes. hermano con machete con parro se enfrentaba ¿quién pegué en mi barrio? boca boca parro machetazo cadena el otro con el machete que volaba al trato del otro mi brazo agarraba el brazo eso era un rayón no que ahora volaba 8 lo deseado entre 8 para pegarle a 1 era un día yo me enfrenté a una pandilla ¿sabes qué? hice correr a 6 patilleros casi me alcanzaron ahora vamos a hacer miércoles por eso digo yo ¿por qué tiene que haber tanta pelea? si yo fuera presidente de la Federación Boliviana de Fútbol agarra a todos los gores y a todos los gores y a un solo equipo y para que nadie pelee le ponemos Bluey ¿sabes que le puede haber encontrado a este? cada 40 el otro ni habla el más gente o es mudo pero es que es una realidad hermano por eso que a veces digo yo no sé por qué tanta violencia hasta en la misma relación vos crees que este no se cierra la boca hermano por eso hace pegar con la gordita amarazo pero él es macho ay no manches mi cara después hermano yo voy a decir la verdad a mí me enferman los pocholos de verdad hermano yo no pido permiso para salir me lo gano me lo van a salir 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 tengo que lavar la agua tengo que cocinar cocino porque valoro a una mujer pero si vos también te vas tarde no obedeces llegas yemas vieja violado con el capitulo abajo aparte que llegas borracho venirle a pegar a tu mujer romper las cosas violar al perro ahora yo te quiero poner un ejemplo ¿dónde está mi esposa? ¿está por ahí? ¿madina tóxica? yo te voy a poner un ejemplo después más una chica yo voy a regalar un premio quisiera tres muchachas tres chicas lindas yo voy a regalar un premio muy especial de parte mía ¿sí? les voy a regalar una de las poleras que voy a sacar la colección completa del Gordon TV una polera de esas que les voy a regalar a las tres chicas solamente que participen pero quiero chicas buena onda levántame la mano yo les voy a regalar Daniela voy a cantar tres canciones chicas buena onda dale, vení ahí está otra chica buena onda la flaca dale, vení mi amor vení, vení vení así, ahí está ¿ve? ahí está ven, ven, ven vení apure ¿ah? dice mi amiga que si le enseñe ahora ella va ya mi amor vení déjala nomás vení vos bebé ¿eh? ¿no le dije? yo quiero que le bajé el gasoilio yo voy a bajar el gasoilio vení que activa una portadora para este lado bienvenida acá perfecto acá, acá, acá ¿qué más hacen caso? ¿haben en a Lleó? vale, su nombre mi amiga para que disculpe ¿cuántos años? 14 ¿pero tiene corteo? caminando fumado que lo voy a sacar ¿me meto un ticto? oye, si, 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 si ¿te acuerdas de que parece ese, no? oye, ¿te dejaría por ti o no? ¿y cómo puede ser eso? ¿le vamos a comer? pues, si, si porque eso le oriente ¿cuál es su nombre? Paola Paola ¿cuántos años? 14 ¿qué? no hay nada de años, casi ¿ya? ¿a cumplir 15? ay, qué lindo yo no sé ¿por qué me siento tan diferente? ¿por qué están corriendo por mi al frente? ¿no sé? ¿cuál es su nombre? ¿cuántos años? 16 16 8 bueno, no van a hacer nada malo a ver, vamos a simular ¿por qué la mujer cambia cuando el hombre empieza a fallar? ¿ya? no es relativo pero sinceramente yo le voy a dar un consejo, amigo hacerse el manto lo puede hacer cualquiera ¿sí? pero la mujer tiene un punto cuando vos la llegas a cansar y ella levanta un cuchillo un palo un sartén va a ir ahora declarate pocholo graduado ¿sí? porque la mujer lo ama a uno pero no le tiene miedo le tiene respeto y si usted pierde el respeto de su mujer fue ¿sí? porque ella tu vida va a ser triste te va a agarrar a palazos a cuchillazos a sartenazos voy a llegar a la casa hola mi amor ¿qué haces con esa sartén? porque le gaste tarde ¿entendés? por eso no sea abusivo uno a veces sea abusivo llega tarde acostumbrado y ya borracho la mujer no te dice nada ¿sabes por qué? porque depende de vos cuando la mujer empieza a ganar su propio dinero ¡caquia! ¿por qué no saliste vos Dani? ni siquiera se grababa? ¿por qué no saliste de vos como nosotros? ¿es que es la verdad? no le digamos yema ¡María! ¡María! abrí la puerta no te voy a abrir me voy a encontrar borracho ¿por qué vení gritando? los vecinos se van a levantar ¡no me falta! me voy a usar un borracho gritón y un alcohólico no me voy ¡abríle! no, no te voy a abrir porque eso hace si toda la vez se llega nunca a traer plata abríme o estás con tu macho ¿por qué no te voy a abrir? abríme dé mi casa yo la callé aquí en satélite donde sea invadido me diga ¡ni o! abríme ¿por qué no te voy a abrir? abrí ¿por qué no te voy a abrir más? ¿por qué no te voy a abrir? pero no me he no te voy a abrir más no te voy a abrir más tengo hambre tengo hambre pero Roberto si no ha dejado para cocinar tu hijo tiene nada no han comido ¿qué? sobre la tele dejé el gobo volviendo ¿por qué no ha cocinado? a ver si te cagaste te cagaste ¿dónde ha volado? esa mujer te aguanta te aguanta te aguanta porque depende de vos pero a ver pegarle a una profesional dale uno ¡como! a una abogada creo que te pasa un perro de cavernícola ignorante que utiliza la fuerza física para maltratar a una mujer ¿tú no sabes con quién me han metido? mi padre me han hecho estudiar para tu nota con un pobre imbécil como vos vengan a pegarme ahora me vas a por la tú vas a saber ¿quién es tu hijo? la computadora tu nombre completo te va pegarle a una enfermera en la noche a traición le dené mal voto no le pegue a una mujer la mujer es tan linda que hasta cuando vos le pegás y le haces daño al otro día ella te cuida el sueño ella amanece a tu lado y vos te levantás el otro día como si no hubiera pasado nada ¿no? en su costumbre hecho el rumbo la mujer llorando el otro María ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? la mujer ay vos pero eso no he tenido por eso te atrevo con mi puñete ahora mi ojo no hay y la típica le puede ser el marido ¿yo qué he hecho eso? no me acuerdo ¿cómo no me acuerdo? ¿cómo se acuerda que esa es su casa? ¿cómo se acuerda que esa es su mujer? ¿sí o no? ahora yo te doy una pregunta si tu mujer o tu marido te pega hace una cosa mira mira cómo reacciona la mujer y carne ahora vamos a hacer en cuenta que ya vos descansaste de mí yo digo borracho digo mamá vamos a hacer en cuenta que soy tu marido ¿está bien? de mentira mamá pues otra es mentira yo quiero que simule no va a ser mi mujer de verdad es hipotético ¿está bien? yo tengo mi esposa yo para vos soy un sueño nada más soy un sueño muy pesado entonces no me hace en cuenta estás actuando esto es como el Hollywood también estás haciendo un casting de actuación y tu papel es actuar como una mujer agregada sufrida maltratada que el marido llega tarde y vos te cansaste ¿está bien? y vos te vas preparar una cena pero este agregado no llegó porque se va a bodear con su amigo los motosqueros y vos desesperados caminaste desgraciados el miércoles no me la va a hacer mira qué horas son porque llega tarde siempre llega la comida los chicos están por dos rices ¿por qué me hacen? los voy a llamar ¿qué, qué, 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 qué me llama ¿está bien? y ahí me empieza a tratar no querías con esta desgraciado el niños que quieren ganarte con la comida aquí los pelotas con dos rices lo que se te ocurra si vuelvo a ser bien hoy te voy a regalar el galardón a la mejor actuación te puedes llevar un Oscar te gustaría? Oscar el canito te vamos a regalar corre cámara va a ser la primera actriz escena, ella caminando de aquí para allá emputadísima y luego me llama ¿también tenés celular? ¿no tenés? ya no importa, yo te presto ¿dale? no me lo vas a tumbar es el nuevo iPhone 12 perdón disculpe si le ofendo mi pobreza digo mi riqueza no tengo la culpa porque él sea pobre si tanto le ofende vayan a un psicólogo y sufrenlo el que no te opera no prospera digo Mikel Flores está deshualizando ya actuación lo mismo ustedes ya su mismo personaje o sea el partido pero actúen actúen y yo le voy a regalar el premio ¿está bien? le voy a dar un dale para ganarse la porera oficial del Gordo TV ¿ya? y va a ser a su medida yo creo que de una talla menos que yo le hace ahora estamos a reaccionar el número uno de las 12 y los dos juntos vamos a ver cómo reaccionan esto es una violencia que emplaza en la casa de todos 3 ya está vamos a hacerlo como en polio ¿está bien? a ver mi amigo allá en el de Oriente ¿puede editar luz? luz luz pero más fuerte como hombre puede editar gracias gracias vamos a quedar mal hasta aquí por qué parecen ¿ya? allá no vivo el del barbismo celeste usted puede editar cámara cámara ya bien hay mi amigo el que está de la pipoca de la papadurita puede editar acción ¿sí? buena onda ya y usted mi amigo va a editar toma uno ¿vale? para arrancar ajá a ver 2, 3 luz más fuerte para escucha más fuerte escucha más fuerte así con fuerte ¿ya? ¿cuál es la onda? ¿por qué hace el hombre? ¿ya? el otro allá arriba cámara fuerte y el otro acción y con fuerte toma uno ¿está bien? 2, 3 luz cámara acción toma uno toma esta anda ya es usted ya es señor 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 mira que felazo ya es ya es eso en la acción por favor mejor te dejes tragar caramba caramba cámara cámara acción ya toma dos papá casando pero ayúdame toma dos ya no si te gusta de repente la hueva toma dos ya dos tres cámara toma tres toma cuatro ahhh eso quiere que te ponga ¿no? todo el carro acción dale El cielo es donde estás enojado, ¿no? ¡Habla, prometa! ¡Gracias! ¡Ahora me va a conocer! ¡Teee! ¡Teee! ¡Me quejo de mi! ¡Lo voy a matar! ¿Me entiendes? ¡Por favor! ¿Ya está listo? A ver, vamos a ver. Pasarle por favor el celular a la siguiente. Aprende. Te voy a dar tiempo para que analicéis. Yo no sé por qué sos así. No sé a quién me habrá salido ni yo ni tu madre somos así. ¡Oh, vos, machanga! ¡Dale! ¡Esto te voy a hacer nada! ¡Hacía cuenta que yo soy tu madre! ¡Es actuación nomás! ¡Dale! ¡Corre cámara! ¡Toma! ¡Se va a grabar la segunda para ver! ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Cámara! ¡Eso bebé! ¡Toma así! ¡Hacho! ¡Es mis ojos no huevota! ¡Ya te española! ¡Buen tus días! ¡No huevota! ¡Nome huevota tuya! ¡Ja, moje huevota! ¡Des science! ¡Ah, de Pak Skill! Acelerada, oye! Ay, otra vez, ¿no? ¿Estaba en Zumba? Ya no voy a contestar si no bajo eso. Hola, bebé. ¿Qué estás haciendo, la hija de mierda? Oye, estoy trabajando. Quiero que te pasa, querida. Oye, amor, no seas así. Quiero que te pasa. Te dije que no iba a atrasar el viejo, me dijo que me quiera bajar una echa. Ya viste a mi parte. ¿A quién estás? Oye, quiero que te pase. Oye, mierda, no seas así. No seas así. Yo me busqué a mujer, no marido carajo. ¡Niobra! 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 ¿Qué vas a querer? ¡Niobra! 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 ¡Oye, oye, oye! Nadie le brinca la brinca de la boca. No, van a sufrir, les toca la noche. ¡Vayaquen, vayaquen! ¡Vayaquen! 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 El del otro, el de mi amigo Chastilla. ¡Ya! ¡Corre, cámara, toma tres! ¡Vos prepárate! ¡Ya saben! Bueno, hacelo bien, si no caes, ¡toy loco yo! ¡Corre, cámara! ¡Todo, tres! 3, 2, 1, dale. Ahí está, está enojada, escena en la casa, ella enojadísima, dale, 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 ¿dónde estará? ¿Y dónde entonces se vuelve a jugar? Oye, ¿qué es? ¿Cuándo le he dado a esa confianza? ¡Dónde, pongo! Fui aquí, boleando con mi amigo Romotoqueo. ¡Mira! ¡Oh! ¡Llamame en eso, muchachita! ¡Mucha! ¡Fego murmura! ¡Tú! ¡Tú! ¡Otra vez la tosica! ¡Qué no joda, maldita! ¡Pum! ¡Tú! 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 ¡Viva la informa que su creíste! ¡Vuelva a contactar un par! ¡Ay! ¡Tú! 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 ¡Hola, amor! ¿Cuál, amor? ¡No te hagas de tiempo! Oye, ¿qué es lo que te pasa? Estoy aquí con mis amigos, los motoqueros, estamos aquí hablando en una reunión obediente. ¿Y para qué ahora fue? Y, bueno, voy a llegar, tranquila. Está bien que sea sexy, pero no que desesperen. No hay que ser sexy. ¡Ay, no! ¡Dos mío! ¡Aquí la desespera y que son bravas! Pásame. Esta parece ser más pasiva. Esta tiene cara de soncita. Esta me va a tratar con amor. ¿Ya? ¿Pobre cama de la última víctima? Dos, tres Cámara Toma siete Tantación, pesunto ¿Pero para qué se apresuramos? Desesperado, para todo debe ser apurado Por eso que está dejando la edad Dos, tres Cámara Toma siete Ocho, pegota Por favor, es que no me la encuentro a la oferta Si no lo vio Dos, tres Cámara, acción Toma nueve Esta se mueve ¡Dale! Camina, camina Monural, monural Tranquilo, te da la pisita Dos cintas ¿Qué pasa si no se sienta? Me va a llamar, seguro que muestra Ay, mi sonso Te voy a contestar Hola, soy ¿Qué pasa, hija? Estoy bien con esto Estoy bien rompido ¿Qué quiere? Habla bien a esta boda de mí Gracias Bueno, le vamos a regalar el treinta de cortesía Por favor, tenemos ahí tres treinta de cortesía Le voy a pedir al propietario Sinceramente le dan un fuerte aplauso a las tres chicas Cuidado muy bien Quiero pedirle disculpas Es solamente un show Son hermosas, preciosas Y sinceramente cambian de carácter Estoy viendo su futuro Pobre marido Pero eso es lo natural Esto es lo criollo A veces sería espontáneo Pero ser sobre todo no vale Y yo cuando hago mis videos En todas las redes sociales Que han visto Siempre trato de mostrar la realidad Yo soy un artista urbano Hace veinte años Empecé en la calle amigo Trabajando en parques y en plazas Pero la mayoría me ha visto ahí ¿Ahorita me las saco? ¿Se lo voy a dedicar? Espera un rato, hermano ¿Sabes lo que pasa? Yo lo voy a dedicar Yo ahorita Yo voy a agarrar la chica Y le voy a dar Acá está Gracias Tome Ya No me lo silen Yo lo voy a dedicar Pero una de las tres Y va a elegir el público ahorita ¿Está bien? Fuerte un aplauso Para esta señorita Para esta señorita La tercera Ay, ¿por qué son? No le aplaudan Bueno, entonces la del medio se ganó Ya Yo ahorita voy a registrar su nombre Lo que pasa es que le voy a explicar A mí me están haciendo una ponera Oficial Para crear un sitio Y vender para los niños ¿Sí? Y también voy a hacer para los grandes Con una temática Para los gorditos como yo Como él No, no, no Es que hay de mi taco Hay varios Hay más no tan gordos Pues no tan gordos como yo Sino que va a venir con un chiste Que dice Esto no es una panza Es un tanque combustible Y me está haciendo una maquina de sexo Y de eso me va a dar el dragón Entonces A mí me la estoy haciendo Y le prometo que para Este mes de septiembre Con un globo, huevón Con un globo Con un globo Señores Este mes de septiembre Y de aquí Por ahí en unos cuatro días Cinco días La otra semana Facilamente Me estoy enviando a la comida Y yo me voy a dar a ellos Ahorita les voy a pedir todos los datos Yo lo hago delante Ustedes son testigos Ellos van a andar con esa polera Y están grabando Los chicos de Ojo Ciudadano O algo así ¿No ves? Entonces Les voy a dar los poleritas Yo quiero agradecerle a todos Por estar acá Y lo más importante Quiero darles Gracias Y quiero que le damos Un fuerte aplauso A Don Chasquil Y a Doña del Cielo